Ok amigos, vamos ahora con el canto de El Encuentro o Ven Señor, Quiero Platicarte Hoy. La vamos a tocar en tono de sol mayor para que sea más fácil para las mujeres cuando cantamos solas y no tenemos el apoyo de un hombre, ya que en la parte del coro sube bastante y aquí en sol nos va a quedar mucho más cómodo. Y dice así. Ven Señor, Quiero Platicarte Hoy De este gran momento que llegó Tu amor, que mi vida transformó En un canto y una oración Toda esa alegría que me dio Tu encuentro Quiero transmitirla hoy Señor Quiero darle paz a todos mis hermanos Quiero darle a ellos libertad Hoy Señor, solo pido voluntad Tratando Tu palabra de entender Y aumentar Y aumentar Toda la humildad y fe Pues contigo quiero continuar Toda esa alegría que me dio Tu encuentro Quiero transmitirla hoy Señor Quiero transmitirla hoy Señor Quiero darle paz a todos mis hermanos Quiero darle a ellos libertad La persona que me hizo favor de compartirme este canto Me lo pasó con, en la última estrofa dice Y aumentar toda la humildad Me parece que yo lo había escuchado Que decía y aumentar toda esta esperanza y fe Ahorita cuando quise decir humildad No me salió muy bien No me salió muy bien y le agregué fe Humildad y fe Vamos a ver cómo quedaría con toda la esperanza y fe Hoy Señor, solo pido voluntad Tratando Tu palabra de entender Y aumentar toda la esperanza y fe Pues contigo quiero continuar Bueno, a mí me acomoda más toda la esperanza y fe Ok amigos, pues este canto me parece que es un canto muy bonito Como de meditación, reflexión Escríbeme en los comentarios en qué momento u ocasión lo usarías Y bueno, ya saben, seguimos atendiendo sus peticiones Si me has pedido algún canto y hasta la fecha no te he atendido Por favor escríbeme, recuérdamelo de nuevo en los comentarios Y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando lo suba Ok amigos, bueno, sigan apoyando al canal Ya saben que sus likes ayudan mucho al canal Así que ponganle manita arriba Y bueno, nos vemos en la próxima Yo soy Isa Villalobos, que estén muy bien Adiós